Aquí tenemos ya el plato montado, está buenísimo, con la salsita que la tenemos por aquí. Muy buenas a todos, este es tu canal Cocina con Yapu. Como habéis visto en la intro, hoy te enseñaré a hacer este pan de pita y estos falafeles, que están buenísimos. Esta receta se ha dado a conocer gracias a los restaurantes de origen árabe y comida vegetariana. Muchos de vosotros seguro que sabéis hacer el pan de pita, el falafel y muchas cosas más. Pero este, este realmente es especial. Haremos pan de pita, haremos falafel y haremos nuestra salsa. Así que nada, vamos con los ingredientes. Bueno chicos, vamos a empezar con nuestro pan de pita. Muchas veces al probar el pan de pita siempre me he preguntado, ¿por qué la masa es tan sosa? Pues nada, aquí vamos a darle un pelín más de gracia, con una salsita, con un poco de relleno. Bueno, bueno, a ver qué hace. Lo primero, vamos a irnos con nuestra masa de pita. Ya sabéis que la masa tiene que estar reposando por lo menos dos horas. Así que nada, vamos por los ingredientes y por los primeros pasos. Aquí tengo la harina ya pesada. Voy a hacerle un agujerito por el centro para integrar todos los ingredientes. Voy a echar la sal por un lado. Ahora la agua templada. Atención, la agua tiene que estar templada para que la levadura y el azúcar se vayan activando poco a poco. Vamos a seguir echándole un poco más de agua y remover hasta conseguir una masa como esta. Hemos amosado durante siete minutos. Esta masa ya está preparada. Vamos a echarla en el bol y vamos a dejarla madurar durante dos horas con un papel film. Atentos, voy a aprovechar este momento para hacer una salsa muy, muy fácil. Voy a poner todos los ingredientes en esta jarra y a triturar y reservar. ¡Y listo! Bueno, como veis, ha sido totalmente fácil. Hemos dado nuestros primeros pasos y tenemos dos horas de punto muerto. Así que nada, podemos hacer nuestra salsa, nuestros dos tipos de falafeles que nos hemos venido arriba. ¡Hala, hala! Pues yo voy a seguir con los dos tipos de falafeles. El falafel clásico, que es el de garbanzos y el de brócoli, que también está muy bueno y es muy fácil de hacer. Aquí os dejo los pasos y los ingredientes. ¡Vamos! Vamos con el falafel de garbanzos. Aquí tengo garbanzos limpios y pelados que han estado en remojo durante toda la noche. Esto se va a ir por un procesador y a triturar junto con todos los ingredientes. Mirar qué fácil es hacer un falafel de garbanzos. Mirar, ahora voy a integrar la harina. Si ves que a ti te hace falta una cucharada más, no tengas miedo en ponerla. Tienes que tener una masa manejable para poder hacer muy bien las bolitas de falafel. Ahora nos vamos con los otros ingredientes, que es el falafel de brócoli. Mirar, aquí tengo ya todos los ingredientes y es el mismo paso. Triturar y mezclar. Triturar y mezclar. Lo mismo si veis que tienes una masa húmeda, no dudes en ponerle un pelín más de harina, para que puedas hacer mucho mejor las bolitas. Tenemos ya las dos masas preparadas. ¿Veis la diferencia? Yo no veo ninguna. Yo veo verde salud. Mirar qué color más bonito. Vamos a preparar las bolitas tan pequeñas ni tan grandes. Yo las voy a poner en una bandeja de horno, pero si tú quieres las puedes freír, que te van a salir igual de buenas. Esto se va a ir a 180 grados durante 20 minutos. Y estarán preparadas para comértelo. Chicos, habéis visto que los falafeles no tienen ninguna diferencia. Uno, tienen un poquitín más de calorías. La otra es mucho más saludable. Y nada, quiero aprovechar este momento para decirte, si te está gustando este canal, dale al like, suscríbete o si quieres déjame un comentario aquí abajo, que yo lo vea. Y nada, te contesto en un segundo. Que nos quedan los últimos pasos, que es la salsa y la ensalada. Que no nos va a llevar más de 5 minutos. Así que vamos a seguir. Yo te dejo los ingredientes y los pasos a seguir. Como veis, hacer esta salsa es súper, súper fácil. Yo le voy a echar un poquito de eneldo, porque me encanta el olor y el sabor del eneldo. Pero si tú tienes 5 hojas de menta fresca, puedes echarle que te va a salir igual de bueno. Aquí tenemos la ensalada limpia para prepararla. Vamos a rallar la col morada para que nos quede muy, muy fina. También hacemos lo mismo con el pepino, pero esto se nos va. Así que vamos a rallar todo el pepino. El tomate, los aves, en rodajas muy, muy finas. Y listo, ya tienes una ensalada multicolor, preparada para comértela. Ya tenemos nuestra masa lista, que ha estado reposando durante 2 horas. Ahora solo nos queda darle forma, rellenarla. Yo la voy a rellenar con queso mozzarella. La puedes rellenar con cualquier tipo de queso, yo la voy a hacer mozzarella. Así que nada, te dejo a tu elección. Y vamos, le damos forma, le rellenamos por dentro y para el horno. Que el horno lo tenemos ya precalentado. Que el horno lo tenemos ya precalentado. Chicos, ya casi lo tenemos. Ahora solo nos queda estirar nuestra masa, rellenarla por el centro y dejarla reposar durante 20 minutos para que las dos masas se vayan pegando entre sí. Esto se nos va a ir al horno durante 15 minutos a 200 grados centígrados. Y luego veréis el resultado. Aquí tenéis el pan de pita. ¿Os acordáis de la salsa reservada? Pues lo vamos a utilizar para darle brillo, color y mucho, mucho sabor. Chicos, tenemos ya todo preparado. Ahora solo nos queda montarlo, probarlo, a ver lo que hemos creado. Y nada, vamos a seguir preparando, montando nuestro pan de pita. Madre mía, mirad, mirad. Lo que tenemos aquí, a mí me encanta, me encanta la salsita. Vamos a echarle más, mucho, mucha, mucha salsa. Bueno, estábamos de muerte. Oye, no olvides de suscribirte y dame un like. Y prueba esta maravilla. De verdad que están muy buenas. Aquí tenemos ya el plato montado. Está buenísimo. Con la salsita que la tenemos por aquí. Y nada, tenemos una cena buenísima. Suscríbete a este canal. No te olvides de dejarme un comentario a ver qué te ha parecido este vídeo. Hasta la próxima.